Voy a grabarlo, para que lo quede bien. ¿Estás dentro o no? No sé si que no hay nada que hacer. Esto es increíble. Esto que ha pasado aquí ahora mismo no tiene nombre. Un usuario en tu canal. Un usuario en tu canal. Un usuario en tu canal. Hola. Hola. No, buenas las. Un usuario en tu canal. ¿Eso es la barra? ¿Eso es la barra? Como que el río Pero por qué salgo volando ¿Qué es el hueso? Hostia ha salido de la casa Nos quedan tomados mañana en la casa, ¿sabes? No hay gusto meter User in your channel, time count User entered your channel User entered your channel User entered your channel User in your channel ¿Qué pasa? Sí Pues que para la casa de la vida estaba Tenía ahí un puñado de cosas, un puñado de ruedas ¿Por qué vino corriendo? ¿Dónde está? No, no se puede matar Estoy... me he desconectado, voy a conectar otra vez ¿Ya has tomado ya? ¿No la ha matado? No, porque estará subido en algún sitio ¿Te estás tirando con la tarda? Sí La tarda ¿Cómo se fue a continuación de...? ¿Te está tirando? ¿Puedo una montada? ¿Puedo una montada? ¿Puedo? ¿Puedo una montada? ¿Puedo? ¿Quien puede? ¿Se acuerda? ¿Puedo? 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 y 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 se cargan a todo lo que se mueve y 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